¡Aquantarnos! 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 Reconciliamos contigo Padre eterno Dios sin mar une nuestros corazones en la fe y en el amor. A tu altar nos acercamos, presentando pan y vino, don desde tu amor e ingracia, fruto de nuestra la luz. A tu altar nos acercamos, presentando pan y vino, don desde tu amor e ingracia, fruto de nuestra la luz.